y esta vez de un boxing de otro reloj que lo pedí a través de esta página y bueno al final les dejaré una pequeña foto de cuánto me costó pero vamos a abrir la bolsa con la que viene bueno viene más protegido este que el anterior que los dos anteriores bueno pues vamos a sacarlo de líneas burbujas y acá se arregó con otra otro con el sector para que no se vaya a golpear el camino y acá se puede ver el reloj bueno pues vamos a ver cómo está el reloj bueno la correa es normales de la tipo play tipo piel y bueno ésta y ésta si nos dice que es resistente al agua como los otros dos relojes anteriores en la página me decía que si era resistente pero no tenía nada acá no decía que era resistente y pues no lo no lo no le metiera agua por miedo a que se vaya a echar perla y éste acá podemos apreciar que dice resistente y acá al agua y y bueno pues el reloj es este es de color azul adentro y sus números son de son de números romanos y la marca es quartz igual el antiguo que se diera cuartos y su cristal está como que ovalada y de este lado parece que tiene como que una lupa por dentro se ven muy grandes los números bueno pues eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado y suscribanse hasta la próxima